El proponente ya fue habilitado. El departamento de contratación en el DAC se tuvo a bien ya abrir la propuesta económica de las dos propuestas que teníamos para la remodelación del Estadio Libertad. Hubo un solo de los dos proponentes que teníamos, uno solo quedó habilitado, que es la Unión Temporal Libertad 2018, a quien únicamente se abrió este sobre. Se revisó toda la propuesta económica con 950 puntos. Este único proponente habilitado hace la propuesta por 14.442.446.950 pesos, a quien se le adjudicó. Se espera iniciar la obra en el mes de noviembre. Viernes quedan firmes los pliegos de contratación y después tienen 30 días para que, más o menos a mediados de noviembre, sabríamos quién ganaría la interventoría. Una vez se adjudique interventoría, podemos hacer el acta de inicio y ese acta de inicio ya nos da pie para que cumplan. El contratista empiece sus obras y tendría 10 meses para cumplir con esta ejecución. La obra contempla. Vamos a tener todas las tribunas, van a estar con silletería. Vamos a tener cuatro pantallas con LED, quienes nos garantizan una iluminación total del estadio. Va a tener también la parte de lo que es sonido y video. En la parte de video tendríamos una pantalla gigante de 12 por 6 metros. En lo que es en sonido, va a ser toda la parte de los parlantes y toda la situación para que se pueda escuchar en todo el estadio. Cámaras que van a poder tener, una para poder tener acercamientos y todo en la cuestión de los partidos y la otra también unas cámaras de seguridad que se pueda llevar un control también en las tribunas. El megaproyecto también contempla la remodelación de los camerinos de acuerdo a las exigencias de la FIFA.